¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a jugar por aquí con el gusanito Jekko, sube el gusanito Yoshi, sube el gusanito con tu hermano ¡Mira! ¡Qué hermosos! Ahí están mis chukis terribles Jugando Estoy agotada Agotadísima, agotadísima Pero miren, mis bebitos súper felices Ellos inocentes, mis amores Precioso ¡Mira el balón! ¿Dónde vas, Yoshi? ¡En tu marco! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Come on in, you can pick a flower Daddy's going to pick a flower There you go It's okay, there's a dog Say hi Hi dog What colour doggie is it? You're going to pick a flower? You're going to pick the pool How many flowers have you got? 1, 2, 3, 4 We're going to pick the pool Hola, hola, hola ¿Cómo están? Por aquí les saludo Es día... Sábado creo Sí Aquí está mi bebé Que me está pidiendo tetita Porque ya va a ser hora Llamó a tetita Sí, hijito Llamó a tetita Les quería saludar para contarles Y contarles, perdón ¿Qué vamos a estar haciendo? Sí, hijito Un video les voy a estar enseñando Voy a cocinar hoy Ya voy a hacer ceviche Así que nos van a acompañar En este vlog familiar La verdad es que afuera Es un día muy bonito Va a ser el día más caluroso Aquí creo De lo que va del mes Aquí en Inglaterra Va a subir la temperatura A 24 grados Es un milagro en realidad Ahí está mi hijo Miren, me verán así De repente un poco rara ¿No, hijo? Porque, bueno Ayer en la noche Me hice bastantes trencitas Para dormir Porque yo tengo Muy poquito cabello Tengo súper poquito Y así me da la impresión De que tengo Mucho más cabello Y se ve como que Más fresco Y eso Así que bueno Vamos a comenzar Con nuestro día Por acá están mis hijos Aquí tengo a mi bebito Que está jugando por acá Ya se quitó Bueno, se quitó una media Jacob Ahí está Por allá está El otro también Está en su tablet Está Yoshi Jugando él Mi esposo también Está entretenido Es su mejor amigo O sea, en su teléfono Mirar una casa Con nosotros Él está mirando casas Bueno Ya vamos a cocinar Ceviche y chicha morada ¿No? Chicha morada Sí Miren, por aquí Estoy haciendo chicha morada Y ustedes saben Como les dije En blogs anteriores Que yo no tengo El maíz morado Con el que se hace La chicha en Perú Pero Tengo chichas de sobre Así que para que tenga Un toque un poquito No sé Parecido de repente A la chicha fresca De Perú La chicha Morada fresca Entonces yo hiervo Piña Canela Clavo de olor Le pongo un chorrito Chiquitito de vainilla Y luego cuando esto enfría Entonces disuelvo Recién el paquetito De chicha morada Y listo Le he hecho limón Dependiendo de esta cantidad Esta por ejemplo Son tres litros Así que le pongo a veces Dos limones Pero eso es del gusto De cada uno Miren, por acá ya tengo Mi ceviche listo Esta receta la tengo En varios blogs Un montón de recetas Algunas varían Otras no Otras sí Pero bueno Eso es lo que vamos a comer Está bien picante Este cevichito Hice chicha morada Como les enseñé al principio En la esencia Que puse a hervir La piña El clavo de olor La canela Y todo eso Luego esperé a que se enfríe Y eché el sobrecito De chicha morada Le eché zumo de limón Exprimí dos limones Tres limones creo Porque hice unos tres litros De chicha Le puse hielito Y listo Por aquí también hice Unos tallarines Con atún Así que bueno Vamos a disfrutar Oye, miren Mi esposo está comiendo Su ceviche Él dice que está muy rico Pero pica mucho Toma tu chicha Para que no te pique Salud Salud Es que los ingleses No comen picante Lo único La única persona Mi amor Que come picante Es tu hermano ¿No? Ah, sí Sí, él es el único Que se come No sé Diez ajís Se los come así De golpe Yo no podría O sea, a mí me gusta El pecho es bueno Sí, sabe Bueno Pero pica mucho Mucho, mucho Después le va a picar la cabeza Y aquí está Yoshi Comiendo su helado Porque ya terminó su comida ¿Sí? Ahora es tu ice cream Es tiempo de tu chupete ¿Sí? ¿Te gusta tu chupete? Sí, muy bien Por ahí Yoshi Ha pintado un pollito Y se lo va a regalar A su bisabuela Ha pintado un pollito De forma Pero se lo va a mandar Por correo A su bisabuelita Para que su bisabuelita Vea Que Yoshi No se ha olvidado de ella No, bebé No se ha olvidado de ella Ahora en la Semana Santa Miren mis amores Ahorita voy a preparar Una segunda ronda De chicha morada Y así es como me sale A mí la esencia Así Bien cargadita Que es la cáscara De la piña La canela Y el clavo de olor Y estos son los sobrecitos Bueno, mi mamá me trajo A mí este sobrecito Aquí Sirve para 3 litros Pero mi jarra Creo que es de 1 litro y medio Y para eso Le voy a estar poniendo Un limón Así O si no Una media topita Más adicional Y queda súper Súper Yo voy a comer Mira, mi esposo Ha comprado Unos dulcecitos Que son para ¿Cómo se llama? Pascua Semana Santa Sí ¿Cuál quiere Yoshi? Uno ¿Y el bebé? ¿Cuál es para el bebé? ¿El chico? ¿El chico? ¿El chico para la mamá? ¿El chico para la mamá? Sí ¿Sí? Ok, hijo Gracias Este es para mamá A ver, ¿cuál es para mamá? Miren, mi esposo Compra estos Son como unos marshmallows ¿No, mi amor? Sí ¿Te ayudo a abrir? Ahí está Enseña, enseña, hijo A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Sí Una oveja Una oveja Qué lindo Papá, papá Sí Un sheep Oveja ¿Y cuál es el bebé? A ver Enséñame Enséñame el de bebé Para ver Ay, qué lindo Sí Muy lindo A ver, bebé Ajá Ah, sí Así Se muerde Muy bien Que el bebé también muerda Dale que muerde Su papá lo va a ayudar Porque él no puede comer solito No puede comer solito Sí Ahí están Mis Tres hombres Mis tres chicos El bebé El bebé no sabe qué es Él piensa que es un juguete Él no sabe que es para comer Yoshi sí sabe Así que él sí se lo está comiendo Él lo probó Sí, ahora sí ya probó Qué lindo Como come el bebé Míralo Ahora ya sabe Ahora ya sabe Sí Dios mío Todo lo que se va a ensuciar Ahora Está rico, hijo Está rico Es rico, ¿sí? Sí, muy bien A ojo Y este es el de mamá Un conejito Mira qué lindo Por aquí hemos salido Por aquí hemos salido Un momentito De la casa Mis amores Porque vamos a pasar A darle una vueltita A la abuelita De mi esposo ¿Saben? Como les conté Ella ya está Muy mayorcita Y ella vive solita Entonces mi hijito Entonces mi hijito Hoy día Le ha pintado Un dibujito A su bisabuelita Miren Le ha pintado Un pollito Un pollo Un pato No sé qué es Un pollo Sí, le ha pintado Un pollito Entonces se emociona Porque él sabe Que le vamos a ir A dejar esto Y voy a ir a buscar En una tienda chiquita Que había acá Cerca de mi casa A ver si había huevos Porque mi esposo No ha podido encontrar El último día Que fue de compras Así que voy a mirar A ver si encuentro En alguna No sé Otra tienda Que mi esposo Baje un ratito solo Y si puede conseguir Porque ya tres días Cuatro días Creo que No he podido conseguir Así que Por allá vamos Miren Por ahí van mis bebitos Van bien tranquilitos Y por fin Que han salido De la prisión Aunque sea un ratito El otro O sea que se quiere Sacar la vincha Que le pongo Para que su cabecita No se vaya hacia adelante Miren Es sábado aquí Normalmente Cuando nosotros Salíamos los sábados Había cantidad De carros Así bastantes Pero miren ahorita Ahorita está Ya hijito Todo está vacío O sea Nadie sale Nosotros solamente Estamos saliendo Como vieron seguro En los videos anteriores Un coche Un coche Ay si un coche Un coche Un coche A la abuelita De mi esposo Ella No tenemos contacto Con ella La vemos De lejitos Nada más Y ella ve a los niños También así De lejos Yo sé que ella está bien O sea Ella se encuentra bien De salud y todo Pero vive solita Así que bueno Vamos a ir a visitarlo Un ratito Voy a ver con mi esposo Si mañana Hacemos un video Juntos Porque quiero hacer Un video Un poquito Juntos Si acá está Él está escuchando Para las orejas Rápidas Un video juntos Vamos a hacer De cuánto nos conocemos Nosotros Hicimos un video La vez pasada Perdón El sol tan fuerte Pero este video Va a ser Un poquito Diferente Porque La primera vez Que hice Fue con hojitas O sea Quien es más probable Que se llamaba el video Pero este video Es un poco diferente Porque la temática Va a cambiar Así que va a ser Como nuestras verdades Pero Yo no voy a ver Lo que él responde Ni él va a saber Lo que yo respondo Así que Va a haber una voz Que nos va a estar preguntando O haciendo las preguntas En este caso Y nosotros Tenemos que responder Por ejemplo Si Si es él Yo tengo que señalar Que es él O si él piensa Que soy yo Él me señala a mí O si yo pienso Que soy yo Yo me señalo a mí Entonces No sé Ya me van a entender Cuando vean el video Así me van a Nos van a ir conociendo Un poquito Un poquito más En este video Acerca de Las verdades Nuestras verdades Van a haber muchas Preguntas curiosas Que de repente Algunos no saben De nosotros Pero bueno Y con eso Lo vamos a resolver Y ahorita Ya vamos a llegar A la casa De la abuelita Así que Luego vamos a ir A caminar A un campo Solo O sea Solos Claro Porque no hay nadie En este campo Para que los niños Bueno Mi hijo mayor Sobre todo Corra y se divierta Miren como me ha quedado Miren como me ha quedado El cabello Me he quedado sorprendida Porque me había visto En mi casa En la luz Pero la luz del día O sea La luz de afuera De la calle Es totalmente diferente Miren Parece que tengo El cabello Así como Super afro Y me encanta Porque De los Del poquito cabello Que tengo Es como Que tuviera El triple De cabello Ahora Pero esa magia Se acaba Apenas me lave Eso es el problema Jenny Jenny ¿Qué es lo que te pones? Jenny Jenny Hey baby Mira el bebé No, no lo pongas Porque está mojado Con el grado ¿Qué es lo que te pones? Ahora el bebé El bebé Oh You're bubbling Jacob A Jenny A Jenny Mira a Jenny Le gustan las burbujas Jenny Peras El otro es de manzanas Pero todavía no hay nada Miren este árbol de aquí Es un árbol de peras Ya tiene florcitas Pero todavía no hay frutas Así que eso todavía sale Dentro de varios meses ¿Eso qué es mi amor? Yo soy bien bruto Para lo de las plantas ¿Qué es eso? Ah Yo pensé que eran de verdad Porque él conoce mucho más de plantas Yo no sé Pero él dice que en septiembre Ya se pueden cosechar Las frutas Bueno aquí hay pera Y allá donde está mi esposo Hay manzanas También tenemos higos Bueno por ahí hay una planta de higo también De higo La del duende Mi esposo sabe que es la del duende ¿Sí? ¿Ves la bia? Y por acá hay más Bueno más plantitas Ajá Las hojas Ajá Ah las hojas todavía no acaban de salir De esa La planta de higo Orquídeas Sí Ahí hay orquídeas Donde él está tocando Hijo ven para acá Y ese arbolito Le gusta a mi esposo Este que se ven aquí Miren un queque aquí Para la semana santa Un queque decorado Con huevitos ¿Quieres un pequeño o pequeño? ¿Quieres un pequeño o pequeño? Pequeño Ah quieres ¿Estás en una dieta? Sí Ok Ok él está a dieta Dice Y por ahí mi bebé A ver el bebé quiere Grande o pequeño Sí Pero no puede comer mucho dulce Jaco es la boca ¿Qué quieres signo? No 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 ¿Quieres galletas? Para el bebé galletas Y nosotros ya estamos En nuestra casita Con nuestros bebés Sí Y ya nos vamos a despedir Por ahora Vamos a empezar A poner pijamas A los niños Porque ya es tarde Por aquí Ha sido un día Muy bonito Espero que ustedes Hayan pasado Un sábado bonito En familia Mañana es un nuevo día Espero que donde quiera Que se encuentren Se encuentren bien Se encuentren Con su familia Que todos estén unidos Y sobre todo Que se estén cuidando mucho Les mando muchas bendiciones Y un fuerte abrazo Hasta donde ustedes estén Acá está mi bebé Y ya nos vamos Bye 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 Yoshi Say bye 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 a todos Bye 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 Gracias.